Hoy vamos a preparar un arroz con pollo de corral. Para ello vamos a necesitar un pollo grande de corral, un kilo de arroz, un litro de caldo de paella de carne, yo utilicé el de la marca Neto, un kilo de tomate, tres cebollas, dos pimientos verdes, cinco dientes de ajo, tres zanahorias, aceite de oliva virgen extra, vino fino, pimienta molida y una hoja de laurel. Lo primero que vamos a hacer es partir el pollo. Este pollo me lo trajo mi amiga África para que yo lo preparara y después nos lo comimos al día siguiente un grupo de amigos, éramos bastante gente, fue un arroz que hundió bastante porque los pollos de corral hunde bastante. Es un pollo que tiene la carne más prieta, la piel suelta más grasa, veis todas las betas amarillas, eso es grasa, pero es grasa sana del pollo. Pues nada, nos armamos de valor, lo primero es separar los muslos de la parte de las pechugas y vamos a trocear los muslos. Nos vamos guiando por la parte de los huesos y vamos quitándole la piel. A mí me gusta quitarle la piel porque así en todas esas posibles plumitas que han quedado por ahí, nos las quitamos de en medio. Aparte es una piel que suelta mucha grasa y deja el arroz muy grasiento. Así que es mejor quitarle toda la piel y vamos troceando poco a poco, porque ya tenemos ahí un muslo con la piel quitada. Ahora vamos a separar el muslo del contramuslo. Cuidadito con las manos, no vayamos a perder un dedo. Yo a la parte del contramuslo le quito ese hueso y así la carne que nos queda la troceo en dos o en tres partes dependiendo de lo grande que sea el contramuslo. Es muy fácil quitarle ese hueso y ahí está ya el hueso quitado y nada más que hay que partirlo en tres trozos. El muslo lo parto en dos. Primero con el cuchillo hago la marca para profundizar en la carne y una vez que tengo el hueso ya un poco a la vista con el hacha damos un clic y fuera. Una vez que tengamos los dos muslos y contramuslos troceados vamos a hacer lo mismo con las pechugas. Le quitamos primeramente toda la piel y todos los excesos de grasa que tenga el pollo y ya lo que vamos a hacer es igual que hemos hecho con los muslos de dividirlo en dos vamos a hacer lo mismo con las pechugas. Vamos a partir el caparazón en dos con mucho cuidado que el cuchillo se nos puede resbalar. Os lo digo es un pollo que suele ser mucho más duro que los pollos normales que estamos acostumbrados así que o paciencia o le decimos a nuestro carnicero que no lo corte. Este pollo venía de campo a campo era de la familia de mi amiga África y mejor criado no pudo estar. Seguimos troceando las pechugas para ir haciendo trozos pequeños. Si queréis quitarle el hueso a las pechugas se lo quitáis yo se lo dejé porque los huesos le dan al arroz un toque de gelatina que no se la da así y no tiene los huesos. Cuando tenemos todo el pollo troceado lo lavamos bien lo secamos y lo vamos a poner en la olla. Primero con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y lo vamos a llevar a fuego para que el pollo se dore por todas sus caras y así la carne se selle. Una vez que el pollo ha sellado con ese aceite de oliva virgen extra lo vamos a cubrir de agua le vamos a poner una hoja de laurel un poco de sal un poco de pimienta y lo vamos a llevar en olla rápida o en olla expré al fuego con la olla cerrada unos 30 minutos. Los pollos de corrado o los pollos de campo tienen una carne dura y hay que ponerlo tierno con bastante tiempo de cocción. Ahí está ya el pollo que le he dado el salteado con el aceite ahora lo estoy cubriendo de agua olla cerrada 30 minutos. A los 30 minutos lo abrimos y vamos a encontrarnos lo que vais a ver a continuación en el siguiente aquí. Vais a ver que el agua se ha tornado totalmente como de una capa amarilla de grasa esa grasa es buena no la quitamos le echamos un buen chorro de vino fino y lo llevamos al fuego para que vuelva a hervir y el vino se evapore. Y ese pollo lo reservamos. Vamos a preparar ahora lo que es el sofrito del arroz. Pelamos los tomates y si el tomate tiene la piel finita no hace falta pelarlos. Yo los pelé y una vez que tenemos todos los tomates preparados vamos a empezar a preparar la verdura del sofrito. Picamos los pimientos todo bien troceado y chiquitito porque lo vamos a dejar entero entonces no nos interesa que haya trozos de verduras muy grandes. Picamos el pimiento picamos los tomates que ya lo tenemos sin la piel y lo vamos a ir preparando todo para cuando lo tengamos todo picado llevarlo al fuego. La cebolla igual picamos bien las cebollas que vamos a poner y esa primera parte la podemos ir llevando al fuego para que se vaya calentando un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y que se vaya haciendo ese primer sofrito. La cebolla el pimiento y el tomate para que se vaya haciendo y mientras seguimos picando lo que es la zanahoria y el ajo que tal y como lo piquemos lo incorporamos también al sofrito. una vez que el sofrito esté hecho ya seguimos con el arroz esto yo lo preparé en mi casa tanto el troceado del pollo como el sofrito y el guiso del pollo lo preparé en mi casa para el día del arroz que era el día siguiente nada más que tuviéramos que hacer el arroz y punto porque lo íbamos a hacer fuera en el patio en un rosco así que me llevé el sofrito en mi tupper como estáis viendo ahora me llevé mi pollo ya guisado en mi otro tupper me llevé mi arroz y mi litro de caldo aneto para reforzar el sabor un poco del arroz ya os he hablado que estoy suscrita a las cajas de Gustavo y este arroz y este caldo me vino en la última caja y tal y como me llegó la caja dije este arroz para el pollo de África para cuando nos reunamos para hacer el arroz y ya a partir de aquí ya es hacer el arroz en la paellera estilo campero total nos lo pasamos muy bien y lo vais a ver a continuación porque el vídeo va a continuar va a cambiar un poco la calidad porque los vídeos de la paella en sí están grabados con el móvil y bueno comenzamos paellera lo primero que hacemos es echar el sofrito que ya está listo lo único que tenemos es que calentarnos una vez que empiece a calentarse echamos el pollo pero el pollo sin el caldo y cuando vuelva a calentarse echamos el arroz y lo salteamos y a partir de ese momento es cuando empezamos a agregar líquido para que el arroz se vaya poniendo tierno primero agregamos el líquido del pollo después agregamos el litro de caldo de aneto que yo llevaba hay que agregarlo ya caliente para que no nos rompa la cocción del arroz y si nos hace falta más agua echamos agua caliente pero agua cuando el arroz esté tierno lo tapamos 10 minutos para que repose y ese es el resultado final un arroz que estaba tremendamente rico y que es una receta que os recomiendo a todos